Amén. No pienso cómo se meten en el enemigo. Oye hermano, cualquier cosa vamos a la iglesia y este es el problema, me distrae. Pero hermano, aquí está Cristo Jesús y Cristo se retiene hermano y necesita un hombre que hable y viva las verdades de vida de Dios y proclamiga hoy me de lento porque quiero caminar de igual manera que no es. Quiero ser un caminador que camina contigo porque amo más a Dios que cualquier otra cosa. Siempre está en la casa del Señor. Esto me llegó a que toda su familia, sus tres hijos y su esposa y sus nuevas hermano, puedan y entrar al arca que Dios había preparado para que él y su familia se libraran. ¿No te gustaría entrar a ti con tu familia a la presencia a librarte de la condenación? ¿No te gustaría entrar hermano en esa misma arca que ahora representa a Jesús? ¿No te gustaría entrar hermano en esa milagrosa, maravillosa tiempo de gracia de la cual Dios hermano ahora nos hace salvos a través de Cristo Jesús? No por obra sino por gracia somos salvos. Amén. Que ustedes son los mismos hijos vengan a esa maravillosa experiencia y decirle Señor gracias porque me estás conservando la vida. Amén. Me estás dando el fruto, me estás dando bendiciones. Lo que no me impactaba hermanos a leer y hablar de hermano de Pedro e irme a Génesis 6 y Génesis 7 que Dios decía esto me duele en mi corazón haber hecho al hombre. Mi corazón se conflictó, mi corazón comenzó a hacerse grande, hacerse chiquito y comenzó a llorar por mi vida, mi vida comenzó a llorar Señor. Lo vuelvo a leer y a la vez que lo vuelvo a leer vuelvo a llorar Señor. Te dolió en tu corazón haber hecho al hombre. Yo soy un hombre. Mis hermanos son unos hombres. Ojalá y que no te sigamos haciendo dolar tu corazón. Ojalá y que queramos cambiar en este día. Ojalá y que podamos alcanzar más gente, más familia que está también sufriendo por la ingratitud, por la injusticia de algún hombre, alguna mujer o de alguna circunstancia o de algún evento o de algún enemigo llamando Satanás o los demonios. Que no nos guste la injusticia, que nos guste la justicia. Amén. Que nos guste ser hombres apartados para Dios y no apartados para el mundo. Un pie aquí y otro pie allá. Disfrutando lo que el mundo nos ofrece. Cuando Dios nos ofrece la vida eterna y la salvación y las demás bendiciones. Haremos llorar a Dios. Haremos sufrir el corazón de Dios. Amén. Cuando somos agradecidos con Dios, sabiendo aún hacer lo bueno y no lo hacemos, hacemos sufrir a Dios. Amén. Aleluya. Deberíamos de correr en el altar todos en este momento. Dije Señor, Señor, yo quiero ser un pregonero de justicia, pero quiero que con mi vida, con mis hechos, hable y las poquitas palabras que hable sean respaldadas con mi conducta. Amén. Quiero correr con mi familia, con mis hijos. Te invito a que te pongas de pie. Ojalá que esto te sirva en tu corazón. Si ves que no estás tu familiar, o algún familiar tuyo, no te preocupes, hoy tú haz la obra. Noé, de seguro que también la batalló con su familia. Porque a quien no le gusta la comodidad.